Sherwood Forest. 800 años desde el reino del rey John, los restos de la palestra que su nombre son ahí para todos ver. Bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Álvaro y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el top 10 de los lugares míticos que resultaron ser reales. Archaeologists aún marvelen en el prospecto. Para esta lista veremos los lugares relacionados con mitos y leyendas que se pueden visitar hoy en día. ¿Has visitado personalmente alguno de estos lugares? ¡Haznoslo saber en los comentarios! 10. Riviera de los Cíclopes. Al este de Sicilia hay un tramo de costa conocido como la Riviera de los Cíclopes. ¿Qué famoso mito tiene como protagonista a un cíclope? Así es, la Odisea de Homero. Odisea es una de las epopeyas griegas definitorias, escrita alrededor del siglo VIII a.C. En ella aparece un personaje llamado Polifemo, que es el hijo ciclopio de Poseidón y Tusa. Polifemo antagoniza con Odiseo y sus hombres, atrapándolos en una cueva e intentando golpearlos con rocas gigantes. La visión de él envía a Odisea y sus hombres, a un lado oscuro. Son las mismas rocas que se encuentran frente a la costa de la Riviera de los Cíclopes, con sus puntas marrones sobresaliendo por el Mediterráneo. 9. Nocmahill. Conocida oficialmente como Nocmida, Nocmahill es un gran montículo situado al oeste de Irlanda. Se dice que esta zona es el hogar de una hada celta llamada Finbarra. Finbarra es el rey de las Aos, sí, un grupo de hadas de la mitología celta. Finbarra y sus hadas han estado estrechamente vinculados a los cultivos de la zona. Cuando ganaban batallas, las cosechas florecían y estaban sanas. Si Finbarra se ausentaba de casa o si la zona circundante se veía perturbada por las batallas, sufría hambrunas. Algunas leyendas incluso nombran a Finbarra gobernante o rey de los muertos. Nocmahill contiene algunos mojones gigantes de origen prehistórico, uno de los cuales se dice que es el lugar de entierro del rey de las hadas. 8. Takachiho. Amaterasu es una deidad de la mitología japonesa, diosa del sol. Su nieto es Ninigi no Mikoto, que fue enviado a la tierra por Amaterasu. Ninigi trajo con él los tres tesoros sagrados, que ayudaron a establecer la casa imperial de Japón. También se dice que Ninigi es el bisabuelo del emperador Jimu, quien según la leyenda japonesa fue el primer emperador de Japón. Ninigi aterrizó en la tierra en la ciudad de Takachiho, situada al sur de Japón, en la región de Kyushu. Hoy en día, Takachiho es el hogar de aproximadamente 12.000 personas. Número 7. Sanadu. Kublai Khan es un poema muy famoso escrito por el poeta romántico inglés Samuel Taylor Coleridge. Al parecer, Coleridge escribió el poema tras experimentar un intenso sueño de opio, pero solo llegó a terminar 54 de los 300 versos previstos. El poema épico describe un lugar aparentemente mítico conocido como Sanadu, en el que se dice que es la cúpula del placer de Kublai Khan. Pues bien, Kublai Khan era una persona real y Sanadu es un lugar real. La nueva ciudad, que fue luego inmortalizada en la literatura europea como Sanadu, arruinó preocupación entre los tradicionalistas mongolos. Se llama oficialmente Shangdu y sirvió como capital administrativa de la dinastía Yuan, establecida por Kublai Khan a finales del siglo XIII. Shangdu fue visitada una vez por Marco Polo y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2012. Número 6. El Castillo de Tintagel. El Rey Arturo es posiblemente el héroe literario más popular del canon occidental, ya que su historia ha sido contada y recontada sin cesar a lo largo de los siglos. Muchos lugares reales están asociados a la leyenda de Arturo. La mítica isla de Avalon se ha identificado con Glastonbury Tor, y aunque se han propuesto muchos lugares como el verdadero Camelot, muchos coinciden en que fue el Castillo de Cadbury en Somerset. Pero nosotros estamos aquí por el Castillo de Tintagel, que se encuentra en el norte de Cornwall. Esta zona ha estado habitada desde la Alta Edad Media, y Geoffrey de Monmouth escribió en su historia Rehum Britanniae que el Castillo de Tintagel fue el lugar de la concepción del Rey Arturo. Entre los Castillos de Tintagel y Cadbury hay un recorrido moderno llamado el Camino de Arturo. Número 5. Shangri-La. Teniendo en cuenta el poder cultural y la proliferación de Shangri-La, es asombroso pensar que la leyenda sea tan relativamente nueva. El mito no comenzó hasta 1933, cuando el escritor inglés James Hilton publicó su novela Horizonte Perdido. En la historia, varias personas estrellan en las montañas de Tíbet y encuentran una utopía secreta llamada Shangri-La. Hay dos fuentes potenciales para el inolvidable escenario de Hilton. Una es Shongdian, una ciudad china que se rebautizó Shangri-La en 2001. Otra es el Valle de Unza, cerca de la frontera entre China y Pakistán, que Hilton visitó personalmente y coincide con muchas de sus descripciones físicas. Número 4. Lago Ness. Es divertido ver cómo avanza el folclore en tiempo real. Uno de los nombres más famosos del folclore escocés es sin duda Nessie, o el monstruo de Lago Ness. Aunque hoy todo el mundo conoce al viejo Nessie, en realidad la leyenda se remonta al siglo VI, cuando un agiógrafo llamado Adomán escribió sobre el monstruo en su vida de Columba. El libro describe una bestia acuática que atacó y mató a un hombre delante del monje irlandés titular. El lago Ness es un lugar real situado en el norte de las tierras altas escocesas. El lago es real. El monstruo… bueno, dejamos que saques tus propias conclusiones. Número 3. Bosque de Sherwood. En el centro de Inglaterra se encuentra el Bosque de Sherwood, en el condado de Nottinghamshire. El bosque se extiende por más de mil hectáreas y atrae a miles de turistas cada año, en parte por su belleza natural y en parte por su asociación con Robin Hood. Durante mucho tiempo se ha dicho que el Bosque de Sherwood fue el hogar de Robin Hood y sus hombres. Esta asociación se remonta a 1420, cuando el manuscrito de la Catedral de Lincoln menciona que Robin Hood era un hombre valiente. También se dice que Robin Hood durmió en el Major Oak, un roble real que se encuentra en Sherwood y que se remonta a hace mil años. El Major Oak se dice que sea entre 800 y 1,000 años. Número 2. Monte Olimpo. El Monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia, se eleva a más de 3.000 metros de altura y se encuentra cerca del Mar Egeo. Esta montaña es de gran importancia en la mitología de la Antigua Grecia, ya que se decía que albergaba a los 12 dioses del Olimpo. Este monte sagrado es el segundo más alto en el península Balkan. Un punto de referencia particular es Stephanie, que constituye el pico más escarpado de la montaña. Este pico también es conocido como el Trono de Zeus, que ejercía como rey de los dioses y como dios del cielo y del trueno. La cima del Olimpo se alcanzó por fin en 1913. Por desgracia, no había rastro de los dioses olímpicos. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Troya. Empezamos y terminamos esta lista con Homero. La Iliada trata de la Guerra de Troya, una contienda de la mitología griega que enfrentó a griegos y troyanos. La existencia de la Guerra de Troya sigue siendo objeto de debate, pero no parece haber muchas dudas sobre la existencia de la propia Troya. Es real y se llama Isarlik. La realidad de Troya se confirmó en 1871, cuando el lugar fue explorado por los arqueólogos Henrich Fleeman y Frank Calvert. Pero no solo encontraron una ciudad. Troya es tan antigua que los asentamientos se han ido construyendo sobre otros anteriores, dando lugar a nueve capas distintas y numeradas. La mayoría coincide en que la Troya de Homero es la Troya 7, que data de entre el 1300 y el 950 a.C. aproximadamente. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.